Para esta proyección de ELS, es una película muy especial y extraña. Aprochense los cinturones, amigos. El año 2020 no fue el detonante del primer largometraje de Chivo Ema, que aborda la historia de una pandemia desde un ángulo original. Adaptada de su cortometraje de 2007 con el mismo título, que se proyectó en muchos festivales de género, Ema muestra un increíble sentido de la estética, el movimiento y la materia. Ema, un cineasta polifacético que también estudia interpretación, nos enfrenta a un fin del mundo que nunca ha parecido tan primitivo y elegante, abriendo las puertas del reino donde los ciegos gobernarán. Si los mundos de David Cronberg y Shinya Tsukamoto colisionaran, ese sería el resultado. Con todos ustedes, el director Tivo Ema y el productor Damián Larogé. Hola, 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 hola. Gracias. Muchísimas gracias. Me voy a ver muchas pelis en el festival y me encanta la oyente. Pero creo que os voy a arruinar la noche con mi peli. Entonces, ya que estáis ahí, me voy a arruinarla totalmente, pidiéndoos una cosa. Hagáis absolutamente todo lo que queréis durante la tele. Dormir, gritar, marchar, no hay problema. Pero os voy a pedir no hacer una cosa. Por favor, no aplaudáis cuando alguien se muere. La muerte es algo muy real para mí. La historia del personaje es la villa. Cuando cuenta su pasado, es el mío. Hay fotos de papeles que son reales. Y cuando yo vi la muerte, no aplaudí. El cine me ha permitido sobrevivir. Entonces, para mí no es un entretenimiento. Esta peli me ha costado 14 años. No fueron años de alegría. Pues, ya lo sé que también el cine debe ser un carnaval y una catarsis. Pero el cine que a mí me ayudó, como lo de Cronenberg, y el cine que sigo necesitando para sobrevivir hoy, no es catarsis. Es un cine que cura de otra manera. Yo lo creo. Como lo dice Jodorowsky, el cine fantástico y surrealista tiene el poder de hablar el lenguaje del inconsciente. Tiene el poder de ayudar a soportar las cosas más difíciles de la realidad. Las que de otra manera no podemos soportar. Bueno, no estoy diciendo que mi tele tiene ese poder, ¿ok? Es una película pelada, kitsch, francesa, totalmente WTF. Y la sola cosa que yo sé, por cierto, es que solo va a gustar al 1% de vosotros. Pero, por favor, no aplaudáis a la muerte. Yo quiero agradecer al Festival por esta selección, porque es un gran honor y un gran placer de estar con ustedes. Yo puedo decir algo que nos hemos esperado un día, con Thibaut, estar seleccionado al Festival de Cannes. Pero, por favor, no aplaudí cuando los niños mueren en la tristeza, ni cuando los monstruos surgieron y crean una crisis cardíaca. Entonces, finalmente, yo creo que el filme tiene toda su lugar aquí, al contrario. Pero, no aplaudí cuando los niños mueren. Y, realmente, nosotros hemos hecho una proposición de cine, y sabemos que ustedes son público para este filme. Entonces, realmente, es un gran honor de estar con ustedes. Y, gracias. Aplausos.